Para este oficio de amor nací poeta, Para mostrar a la luz del cielo amado, Cuando la maldición mancha la tierra, Y el crimen va por montes desatado. ¿Cómo llama mi pecho la poesía? Y yo canto y pólvora contesto, El canto pongo a repicar la ira, Pólvora encalacida. La patria es la hermosura, Con que yergue su mágica escultura, La letra, el libro, el verso, Y vestida de gloria, Verla cruzar la historia, Hacia la plenitud del universo. En la vida todo es ir, De lo que el tiempo deshace, Sabe el hombre donde nace, Y no donde va a morir. Recoge tu destino, borincano, En esta luz que se ha tornado petria, Ni sol, ni lluvia, Ni traición, ni nada, Podrá borrar lo que se ha escrito en la luna. Aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, Yo sería borincano, Aunque naciera en la luna. La lucha nunca cesa, La vida es lucha toda, Por obtener la libertad ansiada, Lo demás es la nada, Es superficie, Es moro. Gloria a estas manos, 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 A las manos que la mina estravará, gloria a las manos que el ganado olvidará, gloria a las manos que el caballo, que la caña y el café. Y sembrarán gloria a las manos que los caminos trabajarán, gloria a las manos que las ruedas girarán, gloria a todas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajarán. Y gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan, porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria, liberada. Alabanza, alabanza, a la bellos y para su patria. Alabanza. 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 Gracias por ver el video.